Horacio, ya te bañaste, te lavaste los dientes, arreglaste tu closet, levantaste tu recámara. Sí. Mis papás no entienden lo que pasa, yo siempre les tengo que explicar, he llegado ya a darme cuenta de mi realidad, y por eso mejor yo me pongo a cantar. Pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra, pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-pa, pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-pa, vi-ra-ra-ra-ra, limpio ordenador. Ya comias tu tarea, en esta casa todo lo hago yo, soy el encargado de mi cuarto, soy el que se tiene que ir a dormir, soy el que se levanta más temprano, y el que siempre los hace reír. Pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Todo yo, todo yo, todo yo Lávate los dientes, acávate la fruta Peínate, vístete, bájate, súbete, bañate, apúrate Comida, arregla tus cuadernos, ya Esto se repite día con día Es la historia de mi vida En esta casa todo lo hago yo Yo no sé cómo fue que la vida me ha puesto en este papel En esta casa todo lo hago yo En esta casa todo lo hago yo ¿Sabe quién hace todo en esta casa? Apúrate que ya nos vamos Sí, mami, voy